El invierno en Japón es precedido por una fiesta de colores otoñales, Koyo, nombre que le dan a la temporada en la que es notorio el cambio de tonalidades en las hojas en zonas arboladas. Es un cambio que se presenta en los arces japoneses. El verdor de las hojas se transforma primero en amarillo, pasa al naranja, llega al rojo e incluso toma tonalidades violetas conforme se acerca el invierno. De fines de septiembre a los primeros días de diciembre, familias y grupos de amigos acuden a parques públicos donde se organiza el Koyo, casi siempre hacia las primeras horas de la noche. Con información e imágenes de Yui Ajimura, colaboradora. Notimex.